Y un clásico acá en el cerro es todo. Soy hincha cerro de que tuvo mucha razón. Me dice, ¿a quién va a ser socio? A mi hijo, le digo, tiene 72 horas de vida. ¿Cómo se llama? Nicolás Martín Sánchez. La verdad no fue mi intención ser un hincha de Rampla. Y me dijo, mirá, el Nico tuvo un accidente, así, así, pero no me dijeron qué es lo que había pasado. Era mi hermano. Al faltar mi hijo, pensé que yo, siendo mi hincha de Rampla, lo iba a estar representando a él. Ver los primeros partidos no podía creerlo. En tu cabeza, sabés, esa persona es hincha de cerro. Si es hincha de cerro, no dejó de ser nunca hincha de cerro. Ahora es hincha del hijo. Mientras yo vivo esta bandera, bandera de todas las calles. ¡Vamos! 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 Gracias.